Al taller de Eco Reciclado, con el fin de fomentar gente que cambia su mirada y empieza a relacionarse de otra manera, con los objetos y hábitos que tenemos. El fin fundamental de esto, como dije antes, es cambiar la mirada y realizar las cosas. Y sobre todo, digamos, que adquieran herramientas para ustedes animarse a encontrar algo que los movilice. Yo he explorado mucho la homofología, como arranqué los personajes a los mismos, los primeros, como que se estaba abrindo, lo iba rompiendo, lo iba abriendo. Y es como que estoy encontrando recursos de la parte estática y de la opción aplicada. Que ahora es en el que quiero detenerme y desarrollarlo. Hay un montón de recursos para poder armar cosas y las posibilidades son infinitas. Como el plástico es muy versátil, no tiene larga durabilidad, está presente en todos lados, también con la ropa. Si nos ponemos a ver en nuestra casa, no es todo lo que tiene el plástico. Está muy impedido, sí, sí, está muy impedido el plástico, realmente. Y es un territorio de movilidad contemporánea, ¿no? Nace desde la guerra, vive, tiene fin, así con eso. Tal cual. Como nace, ¿no? Y lo que está causando es como liberante la necesidad de transformar los contaminantes. No forman nada, no sé, porque contamina una barbaridad. Si no, no reciclas o... Y un lado, en las islas de... Y en el océano, sí, sí. Y yo, además, lo quiero dividir en dos partes. Por lo primero, hacer un mostrario de las técnicas y las posibilidades, por decir detalladamente, no sé si han tenido la posibilidad de observar... Sí, estamos observando, sí. Que no está... Que se repite, que son las que permite construir. Claro. Y encima no están ni pegados, están todos como... No, con los materiales. Está todo engarzado. Engarzado o con los propios enganches. Sí, con los propios enganches de los materiales, sí. Sí, se ve perfecto. Sí, se ve perfecto. Bueno, luego, nosotros también fue introducido de cosas que permitían hacer otras cosas, como las uniones, que hicimos el gase, porque las tapas en las pezas funcionan perfectamente como el coniche. Claro. Claro. No, 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 no. Claro. No, 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 no. Realmente es una oreja. La basura acomoda. ¿Y cómo es tu nombre? Victor. Victor Chumbo. Victor Chumbo. Bueno. Bueno. All the time.